Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En partida de preparación previo al inicio de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el albacete del peruano Jason Martínez le ganó por la mínima diferencia al Castellón. El delantero nacional fue titular vistiendo la camiseta número 19, donde notó luego del despiste de la defensa y una floja reacción del portero visitante. Y pese a que el Castellón tuvo un penal a su favor, lo fallarían para dar la victoria a los locales. De esta manera, el albacete se prepara para su debut oficial contra el mismo rival el 29 de agosto, donde esperemos que Jason pueda ascender a la Liga Smartband la siguiente temporada. Por la cuarta jornada del torneo de apertura de la Liga MX, el león del mexicano peruano Santiago Ormeño le ganó como local por 3-0 al Mazatlán, con tantos de Mena, Dávila y Gigliotti. Lastimosamente, el delantero nacional no fue convocado para este duelo por presentar molestias en la espalda. El detalle es que tampoco estaba siendo demasiado considerado por su técnico, ya que solo acumula 112 minutos en 5 partidos donde fue convocado, siendo titular solo en uno de ellos y hasta el momento convirtió un tanto en el partido de campeón de campeones. Preocupante, ya que a dos semanas para la fecha triple de eliminatorias con la selección peruana y con la ausencia de Gianluca Lapadula frente a Uruguay, Ormeño era uno de los delanteros que estaba llamado a ser convocado y hasta iniciar frente a los charrúas. Sin embargo, dado su irregular andar en el equipo de la fiera, esto se podría dudar. Por lo pronto, esperemos que mejore el rendimiento en el león mexicano. Y por la misma jornada del fútbol mexicano, el Cruz Azul de Yoshimaru Yotun y de Juan Máximo Reynoso se impuso por un contundente 4 a 0 como local ante el Toluca. El volante peruano fue titular, jugó hasta los 69 minutos cumpliendo una decente actuación en un partido parejo, pero que de la máquina aprovechó su mayor efectividad para golear a los Diablos Rojos con tantos de Santiago Jiménez, Orbelín Pineda y un doblete de Brian Angulo. Con este resultado, el equipo cementero sumó 7 unidades y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y la próxima fecha recibirán al Monterrey el 18 de agosto. Precisamente, tras el triunfo de su equipo, el técnico Juan Máximo Reynoso dijo lo siguiente Hoy se ve fácil, pero hay que vivir el día a día. Hicimos 7 cambios y todos respondieron a la altura. Hay gente que levanta la mano y no solo jugando en el primer equipo, con la sub-20 también. Recuperando a los seleccionados, dimos un buen golpe de autoridad y ratificamos que tenemos un plantel amplio. Creo que después de un triunfo como este, mucha gente se puede aventurar con calificativos, pero no quiero especular y eso se va a ratificar si somos campeones. Esto fue un accidente, siempre acierto y error, nosotros hicimos nuestra parte. Tras el empate, ante el Sport Huancayo, la directiva del Cienciano del Cusco decidió terminar el vínculo contractual con el técnico peruano Víctor Rivera y su comando técnico, quienes llegaron al Club Imperial en junio luego de destituir a Marcelo Grioni por malos resultados. En un comunicado en sus redes sociales, la directiva cusqueña estaría trabajando incansablemente para revertir los últimos resultados, haciendo los correctivos necesarios para lograr los objetivos trazados a inicio de año. El chino Rivera no tuvo un buen inicio en la fase 2, donde en 6 partidos solo goleó al Sport Boys por 4-1 y luego cosechó 3 empates y 2 derrotas, llegando a un 33% de efectividad, muy poco, para un club que desea ingresar a torneos internacionales. Por la primera jornada de la Ligue 1 de Francia, el sanetien de Miguel Trauco igualó a 2 en su visita al Lens. El lateral peruano no estuvo convocado para este partido al ser uno de los jugadores que más tarde llegó a la pretemporada luego de su participación en la Copa América con la selección. Sin embargo, para este partido en particular se gocea que estuvo ausente por motivos personales al haber perdido a un familiar cercano, así que al parecer Trauco luchará nuevamente por ganar su impuesto en el once titular del equipo francés, donde la pasada temporada empezó siendo suplente y poco a poco se ganó la titularidad llegando a disputar 26 partidos dando dos asistencias. Y por el inicio de la Liga Santander, el Celta de Vigo del peruano Renato Tapia perdió como local por 2 a 1 frente al campeón español, el Atlético de Madrid. El volante nacional fue titular jugó hasta los 75 minutos teniendo una buena actuación como siempre en lo suyo que es la recuperación y la contención pero que por obvios motivos no fue suficiente para evitar la derrota. En un partido dominado por los del Cholo Simeone que lo ganaban con el tanto de Ángel Correa sin embargo los locales lo empatarían en el complemento con el penal de Yago Aspas pero casi de inmediato el mismo Correa pondría su doblete y la victoria colchonera. De esta manera el equipo de Balaídos inicia una temporada difícil pero donde esperemos que por sobre todas las cosas Renato Tapia pueda destacar y de una buena vez ir a un mejor equipo pensando siempre en la selección peruana. La próxima fecha el Celta visitará a los Asuna el 28 de agosto. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers Kiki Cardoza César Astete Eduardo Saldarriaga Gustavo Espinosa De Esquina Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Renato Joel Flores Japalian Huarca Gerson Almeida Julio Dante Cárdenas Oliver X10 Sebastián Díaz Lázaro Kevin González Daniel Canazas Y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Cimpión Andy Freddy Segura Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados Accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau Chau